Entonces la verdad no creo que México gane en el mundial. No, ya no creo que pase al siguiente partido. Vamos a ir a hacer el ridículo nada más. Es que además ven los cambios que hace. O sea, ve contra qué equipos vamos. ¿Ve con el primero? Sí. Mejor nos regresamos. ¡México! 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 ¡México!